¡Final de nuestro encuentro! Embajadores de Resistencia, artistas exclusivos de nuestro programa, Los Hijos del Chamamé. ¡Final de nuestro encuentro! 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 nuestra música, lo que trae el chamamé, más de uno seguramente que habrá tenido la posibilidad de ver algún compoblano, algún hermano que distante por circunstancias de la vida han tenido que ir a otros pagos a buscar un mejor futuro, la nostalgia, la alegría que nos produce a través del encuentro que trae el chamamé. Sentimiento regional por los caminos del chamamé desde Chaco TV en este mes aniversario. Nuestro abrazo cordial de alegría por compartir esta vivencia que nos trae las cámaras del camino. Y hablando de la Virgen, en ella depositamos la fe en la santa bendición y en el pedido de mucha alegría multiplicada para nuestra familia argentina. Hasta aquí Sentimiento Regional. Su cultura singular, camino se hace al andar y este transitar de la vida que vivimos cada día en Sentimiento Regional con la pantalla de Chaco TV, orgullo del mitonal. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! Música